Y el Partido Político Dignidad y el Movimiento Compromiso Ciudadano unieron esfuerzos y el 4 de febrero del presente año tuvieron una reunión en la ciudad de Florencia, Caquetá, donde se estableció la agenda programática. Se espera que el próximo 18 del presente mes se haga oficial dicha unión. Queremos informarle que el próximo 18 de febrero se va a realizar en la ciudad de Bogotá un congreso para darle origen al nuevo partido en Colombia que se va a llamar Dignidad y Compromiso y que allá se va a aprobar los estatutos, el programa y las juntas directivas que van a direccionar este proceso. Para el caso del departamento del Caquetá y más específicamente en Florencia, vamos a realizar el próximo 25 de febrero el informe, las conclusiones y las tareas de ese evento nacional. Ya con el nuevo partido tendremos un primer compromiso que es participar en las elecciones del mes de octubre que se realizarán en este presente año. La intención cuál es? Es darle otra alternativa a los ciudadanos, tanto florecianos, caqueteños y a la misma comunidad en general, que no simplemente estamos entre la izquierda o la derecha, entre Petro Uribe, sino que hay otras alternativas y esa es la opción que nosotros queremos ofrecer para toda la comunidad.